Ahora todos los problemas se acumulan al gobierno y a la oposición para resolver los problemas que se han resuelto en un siglo con los desahucios. Y claro que tenían que haberlos legislado y haberlos resuelto en los años 80. Con las consecuencias que hubiese tenido, porque quizás se vendían menos préstamos hipotecarios con tanta alegría como cuando te daban el 100% y te la modulaban en el piso. Claro que hubiesen tenido... Los bancos piden más garantías entonces. Menos créditos hubiese habido, menos viviendas se hubiesen construido, pero más seguridad y menos explosión de burbuja ahora.